Hola, hola, hola Bueno, no más acá Esta es la tapa del asiento de un motor Genesis 200 Vean como está lleno de coste Vean no más ¿Por qué pasa esto? ¿Según por qué pasa esto? Déjenmelo saber en los comentarios Vean no más ¿Cómo está lleno de coste? Pura coste Desgaste Puedes y total de puta Hay de todo De todo, de todo Espero que este video sea de su gran hora Pura coste La sienta de un motor puro coste En el pascalcito puro no No, es No, es En serio No, es una buena línea de salud Puedes armarlo Lavarlo Soprotearlo Como el mantenimiento No, es una buena línea de salud No, es una buena línea de salud Que les estoy enseñando No más Y no hay como armar un motor Bien nadado Bien aseado Trabajar aseado Es una buena disciplina ¿Ustedes qué opinan? Para mí sí Espero que yo Bueno, para ustedes Espero que sí Bueno Nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse Compartan el video Saludos para más Condiciones ¿Puero no la obtenga? Bien No 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 No